Hola chicos, hoy voy a hacer a la Harley Quinn kawaii y voy a comenzar por la cabeza. Bueno, ya la he hecho, ahora le voy a hacer la cara, sí, los ojos, las cejas y la boquita. Aquí tenéis la cara y las otras cosas, ahora le voy a hacer el cuerpo. Bueno, y aquí tenemos nuestra Harley Quinn, ahora la vamos a pintar. Mira chicos, ya le he pintado aquí la carita, ahora le voy a pintar el cuerpo. Bueno, aquí ya tenemos la Harley Quinn del todo. Ahora, quiero que me digáis qué personaje puedo hacer más, nombres, el color y también el personaje. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ponedle mucho like, suscribíos a mi canal y adiós.